Esto del tema de las deudas, eso es un hábito, ¿cierto? Tomar deudas es un hábito. ¿Cómo hacer, o tú qué aconsejas a la gente para que una vez salió de estas deudas, no volver a recaer en deudas, en el consumo de deudas? Esa es una muy buena pregunta. Yo recuerdo que cuando terminé de pagar todas las deudas, yo le metí tijera a todas las tarjetas de crédito. Yo ya después, años después, volví a tener tarjeta de crédito, pero para realizar compras a un mes sin intereses. Por ejemplo, que tengo que pagar una cosa del hospital, vale mil dólares. Pues no lo pago de mi dinero, sino pago eso, mil dólares a un mes sin intereses, que es lo que te ofrece el banco. Entonces es una manera de gestionar el flujo efectivo. Pago mil dólares con la tarjeta porque tengo mil dólares en el banco, pero lo que hago es utilizar un dinero gratis durante un mes. Y si uno maneja los plazos, las fechas de cierro, de corte y las fechas de pago, ese mes se convierte en un mes y medio. Donde tú utilizas un dinero en la tarjeta de crédito sin intereses. Pero en términos generales, yo lo que hice fue cortar con todas las tarjetas de crédito. A mí todo el tiempo me llaman los bancos para decirme, mire, tenemos un crédito preaprobado. Usted sencillamente tiene que dar la orden y le damos una transferencia. No, 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 no. Lo que tú no puedas pagar, no. La N con la O, no. Tú solamente podrías pensar en endeudarte primero si tienes educación financiera. Y con esa educación financiera ya sabes cómo vas a invertir ese dinero para crear valor a través de una mayor rentabilidad en relación al coste del capital. O a los intereses que vas a pagar por esa deuda. Vale, Ángelo. Entonces, ¿y para aprender todos estos términos, todos estos conceptos donde se pueden aprender? Nosotros tenemos un seminario que se llama Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Ese seminario no es un curso de milagros. En ese seminario yo lo que hago es explicar paso a paso y con detalle qué fue lo que yo hice para salir de pobre y poder hacer mi vida como yo la quería. Para tener libertad financiera, para poder desarrollarme y poder llevar al máximo mi potencial. Pero el problema es que cuando tu problema principal en la vida es económico, tú te quedas atrapado en lo básico. Y quedar atrapado en lo básico te impide pensar en cosas superiores o en objetivos superiores. Ese Máster yo lo recomiendo a toda costa porque es producto de la experiencia. Bueno, Ángelo, ¿y para la gente que quiere tomar acción ya qué hay? Si la gente ve este video en las siguientes 24 horas después de verlo, le ofrezco una oferta espectacular, imperdible. Ahí se las debo. Escribiéndonos un correo a... Un correo electrónico con el mensaje Máster de Libertad Financiera. Vale. Ya escucharon todos, ¿no? Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a ti, Eric. Y a todos nuestros seguidores. Si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios y seguirnos en el canal. Suscribirse. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.